A ver, fuerte el aplauso, cómo no. Bueno, ante nada, primero buenas noches. Gracias por los que asistieron, padrinos, familiares. Muchas gracias por el apoyo que me dieron. Los tres meses que me estuvieron aguantando en casa de mi papá. Mi hermano que tiene que mapear, porque no llega a mapear yo. Le agradezco lo... Primero al papá Dios. Me hizo el milagro de ver a mi madre hace como 15 años, sin piquito. Se me hizo el milagro. Sinceramente, no tengo mucho, mucho, mucho que decir. Palabras para mi hija, que flaco vas creciendo. ¿Qué te puedo decir? Eres rebelde. Traes la sangre, así. Siempre te he dicho, lo que tú quieras, pase lo que pase, esté quien esté, tú tienes que hacerlo. Porque yo sé que tú sabes lo que es correcto. ¿Sabes? Padrinos. Salud. Un segundo más. A mi hermano. Gracias por todo. Ya dije a mi madre. A mi papá. A Yane. A todos ya les dije. A todos mis hermanos. No, pero pues sea porque está malito el de la patita. Me ayudó. Muchas gracias. Con una patita. Quiero agradecer que mis pardinos, mi familia y mis amigos que me ayudaran a hacer mi sueño de herida. Y les quiero pedir gracias a Dios que por fin, después de los 14 años, he visto a mi abuela. No. Mamatita. Te quiero agradecer mucho a todos por ayudándome. De verdad. Y no era por ustedes, yo no puedo estar acá. I hope you enjoy. Yeah. Voy a andar. Salud. Salud, ¿no? Pero ya se acabó. Yo quiero darle gracias a Pati por haber hecho el hábito. Gracias a mis padres también. Y bienvenida también a mamá de Hausto. Gracias por venir. También a todos ustedes que están aquí. Ok. Bueno, claro que sí, el aplauso, cómo no, para los papás y la mamá. Así es, fuerte el aplauso con todos los padrinos, claro que sí. Esta noche tan hermosa. Qué bonito es ver a toda la familia a gusto esta noche. Así es que vamos a continuar, creo, con el vals, ¿verdad? Para que ahora sí los padrinos.